Un besote en el Siempre Sucio, Fantasmal, damas y caballeros a todos los miembros del canal que le dieron click a ese botoncito porque ahorita sí, muy seguramente van a necesitar plata para abogados con esta vuelta. El karma llegó muchachos, el karma me llegó sinceramente, no sé qué está pasando, sentí una presencia, ¿vieron eso? Me están empezando a asustar, es el karma, es el karma por haberle hecho un video a Lulu. Ya saliendo de tanta huevonada damas y caballeros resulté siendo yo el malo del paseo, el paseo como que la guardería de alguna vuelta así porque si ustedes se me echan una pasadita por los comentarios, literal, literal es como volver a entrar a una guardería a decir Como yo estoy buscando copiarme de Pyro Seneca y simplemente volverme ese tipo porque simplemente ¡Qué hermoso, divino, precioso hombre! Y además de eso que encuentro resto de inspiración en su contenido, ¿qué mejor manera de copiarle a él que montándose a la niño chiquito en internet? Si este video llega a 3 likes, le voy a robar los memes a Adilantero, le copiamos a Pyro, le copiamos a Adilantero, le copiamos a El Cacho... Vamos a mirar a ver qué tal están los comentarios de ese video que le hice a Lulu99 simplemente mostrando que no es mucha coincidencia el hecho de que todo lo malo que le pasa a todos los fantasmas que aparecen pasa precisamente el acontecimiento paranormal cuando hace un corte o fuera de recuadro que literalmente yo puedo hacer muy fácil que esta vaina aparezca levitando alguna joda así simplemente haciéndome un recuadro, recortando el recuadro, pero no, según los pelados estos es literalmente La prueba irrefutable que hay un vector con los paranormales en la casa de Lulu Tengo que dejar de hacer eso Oye, no quiero ofender a tus fans, pero fuiste un poco malo con Lulu Lulu no mente, porfis, no... Ni me juzgues, no quería ofender, discúlpeme Ven, es que esto también como que me duele un poquito el hecho de que le vea la cara de bobos a todos estos niños y que les meta ahí un montón de vainas en la boca Y claramente puede terminarse cosiendo un pelado de estos Puede literal dejarlos ahí pensando que porque algo se les cae, digamos Ponen mal unas pastillas que les mandó el médico Se caen y se cagan del susto y empiezan a decir Mamá, mamá, hay fantasmas Me enternece un poco y también me rompe el corazón que los niños Te odio ¿Qué te crees para venir y criticar a los mentirosos? Si se calla o lo denunciaré Pendejo Omitan todo lo que dije de los niños Ojalá los asusten y le jalen las patas en la noche Tan chismosa porque es la verdad, una chismosa Mi amor, no es chisme si todo el barrio ya se enteró No, pero ya saliendo de tanta huevonada No es chisme si literalmente lo está publicando Y gritando a todos los tres males que tiene fantasmas Pero espere muchachos, que Sara Sara todavía tiene muchos argumentos Lógica y matemáticas para explicarnos por qué estamos mal Tan chismoso porque es la verdad, una chismosa Y es un fastidio y no todas las cámaras No son como usted dice Porque mi hermano es cantante Y no tiene la cámara como usted dice Uno, te estás metiendo en una vuelta Que no tiene nada que ver Entonces pues también eres chismosa Siento como un niño diciendo ¡Ah, su mamá! Pero no, obvio, obvio Como mi hermano no tiene la cámara Entonces nadie puede tenerla Absolutamente nadie Bueno, ¿pa' qué? Pero el núcleo, el núcleo del argumento En lo que le dice la bailada Obviamente tiene mucho sentido El hecho de que yo diga Oh, wow, yo tengo una cámara así Por ende, tú también tienes una cámara así Como que es una afirmación muy, muy ¡Ah! Débila decir, ¿verdad? Pero oiga, pongámonos así Como medio serios ¿Ustedes creen que una youtuber Que tiene 8 millones de suscriptores Que como poquito, como poquito, poquito, poquito Se gana 100 mil dólares mensuales Y eso que estoy haciendo cuentas con las nalgas Porque por ahí se debe estar ganando eso Por el hecho de que tiene muy buenas visitas No se va a comprar una cámara Con la cual puede darse cuenta Que está en cuadro o no Cabe la posibilidad, obvio Cabe la posibilidad de que no se lo compre Y si no lo hace Y tiene toda esa plata Para poderse comprar como 3 de esas cámaras mensualmente Mucha vara tan pasa, hermano No, no, baila para no gastar suela, no joda Lulu es la mejor tonto viejo Memoy, emoji, emoji, wey ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué me tratan así? Perdón Ah, bueno, me asusté Te odio, emoji, 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 emoji Lulu99 no es mentirosa Tío, sí lo eres Eres muy mentirosa Así que no le digas nada Parce, ¿cómo voy a ser mentiroso? Les estaba explicando paso a paso Cómo con edición ¡Ah! ¡Es fantasma! Tranquilos Es un juego Cálmense Les estaba explicando Con todas las veras y las ganas del mundo Cómo uno podía hacer esto Con literal edición básica Y dice No, tú mientes, tú mientes Porque obvio O sea, que el fantasma lo movió Suena muchísimo más razonable Y creíble que Mira cómo lo hago en vivo Cállate, Lulu No es loca Porque ella querría hacer eso La pelada es re inteligente Porque esos 8 millones No se los ganó a puntas De hacer malabares a lo idiota La china sabe qué hacer Sabe qué comunicar Y es qué contenido hacer El hecho de que los montajes de fantasma Le queden re malos Y re pésimos Ya es otra cosa ¿Para qué querría hacer eso? Oiga, sí ¿Para qué? Sigo preguntándome por qué Es que no entiendo No lo comprendo Por favor, alguien que me explique el chiste No trates así Si no te va a pasar lo mismo Pensar Es que me pasó Literal toda mi infancia En una casa Que sí tenía espantos Era algo no muy tierno Despertar todos los días Y verle la espalda a mi hermana Que tenía finos cortes En toda la espalda De a tres Como si hubiesen cogido Tres alfileres Y les hacían así Qué vaina No teníamos gato No teníamos perro Ella dormía sola Y ella sinceramente Ni se alcanzaba Adicionalmente a eso Se comía las uñas ¿Cómo carajo? Se iba a rasguñar Tan finamente Con las uñas Y de a tres Sumado a eso Que constantemente Veía sombras Pasar por los vidrios Que literalmente Cerraban ventanas Internas de la casa No había corrientes de aire No había absolutamente nada Y de la nada Escuchaba que alguien Susurraba mi nombre Por acá Qué tierno Sí o qué He vivido esa vaina Y por eso me cago de la risa De que empiezan a decir Que ¡Oh, fantasma! Se movió el peluche ¡Aaah! Cuando uno sí ha vivido En carne propia Este tipo de eventos Y empiezan a hacer Estos montajes De cinco De tres pesos Y uno dice ¡Párselo! ¿Bien la gente Cresta que una Entonces tranquilo papi Que ya me ha pasado Y me pasó durante Buen tiempo ¿Eres mentiroso Que solo quieres likes Y visitas? Pues hermano Yo no conozco Al primer youtuber Que sube los videos Para que no se los miren Entonces pues Como que ¿Sí? Y se calla O te denunciaré Eso es discriminación Cuando es verdad A mí me pasó lo mismo Y mi cuarto Se abrió la puerta Me da risa Y además de eso También me da tristeza Porque vean Como quedan los pelados Se les puede abrir Una puerta Porque sopló un viento Y literal Como se la han pasado Viendo estos videos Y además de eso Quedan psicociados Y empiezan a pensar Que cualquier huevonada Es un fantasma Se me cayeron las pastillas Porque no las puse bien ¡Aaah! ¡Satán! Estos pelados Se creen cualquier huevonada Por eso también Como que es un poco De raya ahí Que la china No les diga En serio Esto es montado Yo no sé qué Y que todo sea tan conveniente Es que a lo bien Es tan oportuno Y conveniente Que todo lo que le pasa Es después de un corte O si no fuera de recuadro Donde no pueden ver ¡Oh wow! Está levitando Y de muchachos Levita ¡Oh no lo puedo creer! Lo extraño es Porque ellos Tienen un bastón Taser en su habitación Porque vivo en Bogotá Hermano Con eso le explico todo ¿Eres tonto o qué? Pero ella tiene fantasmas Hueón tonto Te odio ¿Por qué tanto odio hermano? Tú le pones los títulos Porque sí Pero en sí Los videos no aseguran nada Y trata de encontrar Una explicación Estúpida Pues hombre Uno que puede decir Cuando dice Voy a explicar las cosas De manera lógica Pero si no tienen sentido Que es de lo que se basa La lógica Ah pues no sé ¿Por qué no mejor te ríes De ti mismo Y de tu estupidez? Aquí el fantasma eres tonto Puntas para la pelada Que sabía que ella Ni era de tipo fantasmal Ella aseguró Que es un sensor sordo Eso claramente Es un corte pendeja ¡Ja ja 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 ja! ¡No pobre niña! Párselo bien Nunca le voy a volver A hacer un video a Lulú Esto chinos puede darle Una migraña de la rabia No te metas con ella Ella verá qué hace Tonto Yo también veré qué hago Saludos crack ¿Conseguiste que te odie más? ¿Parse usted quién es? ¿Nunca la viste en mis comentarios? ¿De qué habla? Nada que ver pelotudo No te metas con Lulú99 ¡Emoji! Dejen de robar el celular a la mamá No joda Pa' eso no es Si usted coge el celular de la mamá Es para fastidiar a los grupos del colegio No pa' esta huevonada ¿Quién te crees para venir a criticar a Lulú? Nadie No valgo nada Un huevón que tiene muchísimo tiempo libre Que tiene un micrófono y una cámara Y sinceramente Si se le da la gana De hablar el día de hoy De la gelatina de pata Lo hace Y si se le da la gana De hablar de Lulú Porque le salieron recomendados Que tenían fantasmas Pues papi Espérese que lo haga Que yo no finge Es cierto Yo le creo Y si ustedes no Estos videos son falsos Y no le digan nada A este canal tan boho De que A lo bien A lo bien Esto es muy en serio Es que son niños hermanos Son niños Y se toman esta vaina Capa y espada Como ¡Ah! Si Lulú Si tiene fantasmas Pelajos Pónganle cabeza Pónganle cabeza Que yo ya sé que ustedes saben dividir No creen que es demasiado Pero demasiada coincidencia Y supremamente ocurrente Y todo lo que le pasa a Lulú Es después de un corte Absolutamente todo lo que le pasa Después de un corte O si no fuera de recuadro ¿Por qué nunca hemos visto Un literal objeto completo Siendo movido? ¿Ah? ¿Por qué nunca se ve esa vuelta? ¿Y por qué cuando se mueve Alguna silla o algo Se ve como se tensa un hilo Haciendo fricción O bueno En realidad fuerza No fricción Bueno también hay fricción En fin Se ve como se va tensando el hilo Para mover esa vuelta Como si alguien se estuviese escondiendo Para poder traer la silla Que ya dice que se le movió Por los fantasmas Y en el hipotético caso Que ella hubiese dicho O pues básicamente En serio En serio No entiende Qué es lo que pasa No se la pasaría Haciendo la misma ocurrencia Y la misma súper conveniencia Es que no viene Realmente conveniente Que todo lo que le pasa Es fuera de recuadro Pelados Métanle Métanle cabeza Yo sé que ustedes Tienen más de dos dedos de frente Ni siquiera tienes un millón Y ya juzgues Juzgón En internet Diciéndole lo que piensan Sobre ella Soy Lulutuber de corazón Oh Dios mío Por favor Es genial escribir Antes de darle un celular A los niños Alguien quiere pensar En los niños Por favor Hola Lulú ¿Qué más? ¿Cómo estás? Eh Ben Es que quería hacerte Una invitación A mi próximo video Sí, 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 sí Yo está colombian El imbécil Ben Quería saber Si quieres hacer un video En donde literalmente Pierda la confianza De todos tus suscriptores Diciendo que los fantámenes No son reales Sí, mañana el jueves A las 3 Excelente Estás súper invitada Espero hayan entendido El hijuepu Chiste No pone la parte completa Del video Donde dice que la luz Al pasar se prende sola Porque sabes Que quedarás mal Que caquita Eres muy chistoso Porque no me refería A la vieja Me refería literal A los suscriptores Que veían Cómo se prendía una luz Cuando alguien pasaba Y no sabía No sabían Que era Vean Escuchen Vean Es que simplemente Con esto Uno sabe la audiencia Cuántos años tiene Literal No conocen Que es un sensor De movimiento No joda La verdad Es que quería mostrarles Mi bastón taser No, pero lo bien Sinceramente En ese punto Estaba refiriéndome A que los aliaditos O sea Los fansitos Estaban entendiendo Que literalmente Todo lo que le pasaba Era fantasma Górico Y paranormal Y además de eso Si más no estoy No recuerdo muy bien Debía haberlo puesto Que estaba explicando Por qué mezclaba Casos supremamente reales Y que se pueden explicar Con también otros Ambiguos ¿Para qué? Para simplemente Tener un poquito De trasfondo Y decir Ay no Pero miren Que este caso Si fue real Si fue real No pueden criticarme Dije algo que era verdad Bueno amai caballero Yo creo que esto es demasiado Esto es demasiado Para mí Ya me duele la garganta De estar gritando emoji Tan seguido Y además de eso Estar huevoneando tanto Espero les haya gustado Este video Y además de eso Recuerden Siempre creanle más A los fantasmas Que una explicación Básica sencilla De cómo hacer buena edición No es un truco de edición Sinceramente Es verdad que me estoy Transfiriendo A una dimensión En donde soy millonario Se los juro La madre que sí No es un truco de edición